Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Martínez Vargas y soy la responsable de la Jefatura del Centro de Aplicación de Idiomas. Te comento, nuestra principal función es apoyarte en la adquisición de la lengua extranjera a través de actividades que permitan el reforzamiento de los temas vistos en clase. También nos dedicamos a brindarte asesorías y talleres de conversación, además de que te certificamos en el idioma inglés con nuestro examen top. Te comento nuestros horarios de atención, es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Nuestros correos de contacto son los siguientes, cai.ves.vp.mx y cai.mat.vp.mx. Bienvenidos a la familia UVP.